saludo mis amigas mis amigos de qué belleza de oferta quería enseñarles estas bocinitas en weddings a tan solo 324 y estos audífonos de 3299 a tan solo 824 ayer hicimos un vídeo hoy viene por ellos y quería también señales una estaba haciendo una devolución quería enseñarles una liquidación de algunas cositas que vi por si acaso usted quiere ver a buscar en sus en sus weddings estos rafael o están para tan solo 39 centavos así que si usted desea para venir y hacer su comprito quería también enseñarles estas linternas a tan solo 99 centavos y aprovecho y les diseño este es el label de las bocinitas no es este este de la chiquita este es el de ayer que les enseñe grandes y estos eran de otros artículos que estaban en liquidación también y por aquí estos son los que vimos en el día de ayer me informaron que la aplicación de hay botas tenía todavía reembolso para esto la realidad que no estoy segura pero esto es exactamente lo mismo básicamente que vimos en el el día de ayer así que mis amores buscan esos en su wedding más cercano porque es la liquidación estaba on fire si te gustan estos vídeos rapidito déjanos saber y comentan chau